Tanta mona me envenena, tanta mona es mi condena Tanta mona me envenena, tanta mona es mi condena Pobre, yo no quiero trago, yo no quiero más droga Yo te quiero mujer, vos soy lo que me ahoga Yo no quiero ruedas, yo no quiero más alcohol Sálvame vos, sos mi última opción Tanta mona me envenena, tanta mona es mi condena Tanta mona me envenena, tanta mona es mi condena Tanta mona me envenena, tanta mona es mi condena Tanta mona me envenena, tanta mona es mi condena Dialogando con Latinoamérica Spreaker O la amistad a nuestro perfil Facebook Y ahora sí nos llevamos, Lorenzo se tomó el cafecito Agarró el termo para nuestro director más morgante Si no, no lo deja entrar Y nos vamos al aeropuerto del Dorado a tomar el avión Dale, vamos Rochado, me dano afinar Soy loca no tiene más Cruzado, me quedas Nada más nos va Oh, 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 oh Soy loca no tiene más Gracias por ver el video. 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 Gracias. En Radio Roma Futura.it, en Dialogando con Latinoamérica, era la música de Venezuela, era el grupo Fauna Crepuscular y el tema Jodasca. Y ahora sí, al aeropuerto de Maiketía a tomar el avión. Dale, vamos. ¡Suscríbete! 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 En San José son las 18 y 13, hace 23 grados y el cielo está parcialmente nublado. Música 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 El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, afirmó que se acabó el plazo para poner en marcha una reforma fiscal en Costa Rica. De tal manera que el país tenga una economía sana. De tal manera que el país tenga una economía sana. Moreno se reunió ayer con el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y el ministro de Hacienda, Helio Fallas. Y después del encuentro, Moreno respaldó los proyectos de reforma fiscal que el gobierno está enviando al Congreso. Música Detalló que deben ser la base para la discusión nacional y para obtener un consenso que permita mejorar la situación fiscal. Música Renta e IVA ya están en el Congreso. Música Será una larga lucha antes que la Asamblea Nacional apruebe la reforma fiscal, sobre todo el plan de recortes de los gastos del gobierno. Sin embargo, ayer fue planteado un adicional del 2% del valor de la producción nacional. Y si fuera aprobado el IVA, así como el impuesto sobre la renta renovado, mediante dos proyectos de ley que el ministro de Hacienda envió ayer a la Asamblea. La recaudación se incrementaría, por un lado, por la expansión de la base del IVA. Otros cambios incluirían el año fiscal que terminaría el 31 de diciembre y no el 30 de septiembre como ahora. Y la tasa del impuesto de ventas, que es del 13%, se incrementaría en el primer año al 14% y en el segundo al 15%. Sin embargo, se devolvería todo o parte del IVA pagado por los costarricenses de menores ingresos, identificados por el Instituto Mixto de Ayuda Social y más. Música